Y esta es la parte 2. Jean-Pierre ya está disgustando del pastel y papá está sirviendo los pasteles. Mi amor, todo eso para Sofía, ¿no? No, para Sofía es chiquito. A ver, Sofía está feliz mirando sus juguetes. Jean-Pierre, ¿te gusta el pastel, corazón? Sí. ¿Y por qué? Porque está rico. ¿Y por qué está rico, hijo? Mi amor, danle una cucharita a Sofía que ella come sola. A ver, Sofía, ahorita mete la mano. No, la cucharita, mi amor, ahí está. No, mi amor, quiero que haga... Sofía, ahí está su cuchara. Coma con su cuchara, mi reina. Ya Sofía sabe comer sola. Bueno, no tanto. ¿Cómo, mi reina? Ese es su pastel, su primer pastel de cumpleaños. Sí, mi reina, ya tiene su manito. Es una niña grande. ¿Está bueno, Javier? ¡Hola! A ver, ya, Pierito. ¡Hola! ¿Y tú? ¿Y tú? Uy, qué niña tan grande. Ya Sofía está comiendo sola. Mírenla, pues. Y Jean-Pierre no se queda atrás. A ver, se le cayó la cuchara, papi. Se le cayó la cuchara, corazón. Ah, ya se te cayó la cuchara. Dice un... Hay un pequeño problema. Se le cayó la cucharita a Sofía. Pero ahí está tu paquico, mi amor. Ya, sí. Ella quiere agarrar su cuchara, mi amor. Déjale la cucharita. Así. Ayúdale a... Mira, mira, qué hermosa. Hermosa.